Rectas tangentes exteriores a dos circunferencias Nos dan de dato dos circunferencias que en este caso tienen distinto radio Así que lo primero que vamos a hacer es restar la circunferencia O2 la pequeña a la mayor Para ello trazamos un radio cualquiera desde O1 y con la medida del radio de O2 vamos a restar de fuera a dentro porque en este caso el radio es menor y con lo que nos queda vamos a trazar una circunferencia auxiliar que nos va a valer para nuestros propósitos Una vez que tengo trazada la circunferencia auxiliar voy a unir los dos centros O1 y O2 y voy a trazar la mediatriz de este segmento con una abertura cualquiera mayor a la mitad trazo desde O2 un arco y desde O1 el mismo arco 1 y tengo la recta mediatriz que va a cortar a la recta de centros en O3 y desde ahí voy a trazar un arco que vaya hasta O1 Este arco me va a cortar en los puntos M y N que me van a servir para saber cuál es la inclinación de los radios que me van a determinar el punto de tangencia Luego paso los radios desde O1 hasta M y hasta N y ahora cuando ya tengo determinados esos puntos de tangencia voy a hacer por paralelas los radios que determinan T3 y T4 El radio que determina T3 es paralelo a T1 y el radio que determina T4 es paralelo a T2 Una vez que ya tengo los puntos de tangencia hallados lo único que me queda es unir y estas rectas son las rectas tangentes exteriores Si ahora lo que quiero saber es si el ejercicio está bien hecho puedo comprobarlo con la escuadra y el cartabón viendo a ver si la recta tangente resultante es perpendicular a los radios Si es así, el ejercicio estará bien hecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!